Me llamaron de Colombia y yo lo guapo que un rato, me dijo un chupi mío que llegaron los aparatos, 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 Aquí si no eres rato, pero los habladores solo sabemos hace rato Uno mueve nada, tú estás listo como un retrato En la calle la despego, un pego Rompiendo el escenario como la fila de Madrego Si tiene treinta, creo que es lo que tengo parao De mujeres de redes, ya estoy cansado Que traigan Filipinas, Uruguay y Panameña Llegó el dominicano con la leña Todos le tienen miedo al de la gareña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Moviéndolo para todo, moviéndolo para todo El que toca a mi familia, yo lo mando Si está bajosa, bueno de los patos, del bonito de los patos A mi me da el olor, la hierba el plato Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní Que el dueño lo quiero, le di en fin Dale pa' ya, dale pa' ya, no te pares ni en maní Que el dueño lo quiero, le di en fin Me llamaron de Colombia, yo lo guapo que en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos 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 Me llamaron de Colombia, yo lo guapo que en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, Mi presidencial no me llamaron que llegaron, la olla se fue hace rato, niega los que coronaron, cox, cox, no quiero trato, mire paquetitos de diseño Oro en coso que los pango cuando llaman saben que son tanto los aparatos, las muñecas los aparatos en el cuello. Ahorita en New York porque ella esquina no recla === El que se t royal accommodations se la ponemos si tu gata no empecia tu cascara el culo se laаш mojamos ¿ pero no, no, no?, como el milión, el que se ponga eruto, No los preta vuelta, todos dime quiénes son, ellos de nada son Seguro está pendecido, mami, mami, escucha, porque llegaron Llegaron, vamos pa' la disco, explotó el botella porque colonamos Llegaron, llegaron, alfago donde te llamen, dile que yo y yo que muero los llanos Llegaron, llegaron, andamos pa' la disco, explotó el botella porque colonamos Llegaron, llegaron, alfago donde te llamen, dile que yo y yo que ponieron los llanos Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chucu y mío que llegaron Me llamaron de Colombia yo lo voy a buscar un rato Me di punto que mi hijo que llegaron los aparatos Me llegaron los aparatos Mami me llegaron los aparatos La palabra argentina un desacato Si me ponen unos vistas desde en bóla de barato Dos en uno, sacamos los palomos y los chivatos No te respetan los tíos porque son terribles Gatos, no hay gatos, esto es para que respeten los colores Llegamos los latinos, reventaron los mayores Estamos en alta, cambiando de la venta a los menores Nomás que todos los polis como a llores No me llegas, tú me llegas todo a mí Eso ya lo sé, eso ya lo sé Mami, tú la ven aquí Si quieres conocer, si quieres conocer No te vas a ir a la fruta, no te vas a ir a ti Que todos tienen sed, que todos tienen sed No te vas a ir con los polis por ahí Compamos USA, compamos USA Me estás llamando desde redes porque el alfa metió el contacto Me dijo un yari mío que llegaron la barato 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 El animal, el criminal, el de Bax Rino Noriel Daniel, pública Dominicana Argentina Puerto Rico Reto el banco Y el banco le aprieta un check Gracias por ver el video.